Tiene la palabra el diputado Thomas Hirsch. Gracias, Presidenta. Desde nuestros inicios, los humanistas hemos promovido la paz como uno de nuestros objetivos centrales a través de la metodología llamada de la no violencia activa. El problema de la violencia y su superación estuvo presente ya desde el inicio del movimiento humanista en la arenga publicada por Silo, fundador de esta corriente. Varias décadas después, en el año 2010, la organización humanista denominada Mundo sin Guerra y Sin Violencia impulsó la primera marcha mundial por la paz y la no violencia que recorrió 104 países de todos los continentes. Allí se denunció que las guerras se llevan a cabo con el interés puesto en la riqueza social, robándola a unos seres humanos para entregársela a otros. Este interés suele ocultarse detrás de motivos que dicen ser religiosos, geopolíticos e incluso en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el comercio de armas continúa siendo uno de los negocios más lucrativos para muchos países, principalmente para los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo quisiera recordar los cinco objetivos que movieron a esta marcha mundial por la paz y la no violencia, porque creo que vienen al caso respecto de este excelente proyecto de ley. son una clara referencia del camino para alcanzar la paz en este momento histórico tan complejo. Para alcanzar la paz, A, el desarme nuclear a nivel mundial. B, el retiro inmediato de las tropas invasoras de todos los territorios ocupados. C, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional. D, la firma de tratados de no agresión entre países. Y E, la renuncia de los gobiernos a utilizar la guerra como medio para resolver los conflictos. Estos cinco puntos debieran guiar la acción de Chile siempre. Yo saludo que se establezca el Día de la Paz en nuestro país. Espero que el mismo sirva de oportunidad para que los estudiantes puedan reflexionar en sus escuelas sobre estas materias. Y se avance en la formación de una cultura de la no violencia. Pero yo quisiera resaltar también, Presidenta, antes de terminar, lo contradictorio que resulta hacer esta declaración del Día de la Paz mientras se gastan millones de dólares en armamentos por una vieja ley reservada del cobre. Establecer el Día de la Paz debiera ser un primer paso hacia la reducción del ridículo gasto militar que tenemos en Chile. y poder destinar esos recursos a necesidades reales de salud, de educación, de pensiones, de vivienda. Y de ese modo, construir un país mejor para todos. Por cierto, voy a aprobar este proyecto de ley. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta.